Últimas noticias de Barcelona Sporting Club Actualmente se conoce por palabras del mismo futbolista Fidel Martínez que continuará por una temporada más Ya como muchos sabrán, el contrato de préstamo por Fidel Martínez terminaba en diciembre, en diciembre del pasado 2023 y actualmente se ha dado a conocer de que el jugador tendría aún un tiempo más de contrato Toda esta temporada 2024 donde obviamente se vienen los retos como la Liga Pro, la Copa Libertadores y posiblemente la Copa Ecuador Obviamente la pregunta día de hoy es si esto se realizará por el mismo nivel de contrato ya que Fidel Martínez no es un futbolista barato y viendo la pobre participación que tuvo a lo largo del 2023 resulta sorpresivo de que se le esté pagando por el mismo monto ya que para aquellos que vieron la temporada pasada Fidel Martínez pasó de lesiones y también con un bajo nivel no fue ni la segunda opción como alternativa del titular Por ende entendemos de que el contrato para este 2024 es un poco más sencillo, un poco más bajo en el nivel de presupuesto ya que sería bastante raro que a priori se le pague lo mismo que en 2022 Bueno, obviamente ya esto queda en intenciones de la dirigencia torera el continuar con este futbolista rescindirle el contrato o prestarlo a otra institución Creo que aquí todo dependerá de la reunión que pueda tener Diego López con la dirigencia electa la dirigencia comandada por Antonio Álvarez que de momento no puede inscribir su directorio pero una ventaja que tienen es un apoyo legal el cual les ha permitido el poder inscribir futbolistas anunciar los nuevos refuerzos pero ese tema con el Ministerio del Deporte aún sigue abierto y se está trabajando a día de hoy en ese tema aparte de conocer la continuidad de Fidel Martínez también hay que mencionar de que tanto Aníbal Chalá como Alex Rangel han sido confirmados como refuerzos del equipo torero Aníbal Chalá por 4 temporadas y Alex Rangel por 5 Así que amigos y amigas si te ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que así YouTube te notifique cada vez que subo un video nuevo hablando de Barcelona de Melec de Liga de Quito o de la selección ecuatoriana de fútbol como siempre que tengas un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!